en contra de los servidores públicos que participaron en el otorgamiento de este contrato, de esta obra, de este, ¿cómo se llaman?, PPS, no, proyecto, no, es un PPS, parece que es un PPS y sí alcanza a todos la responsabilidad, modificaron valores, hicieron muchas cosas fuera de sus atribuciones y claro que, a ver, el litigio que yo les anuncié es un litigio de naturaleza civil, mercantil, fiduciaria, es un litigio que pronto, creo, estallará. Las denuncias penales contra servidores públicos ya están presentadas, ya están presentadas, entonces, eso ya está, y claro que sí, es un asunto muy, muy, muy torcido todo, muy torcido, no tenían pudor los señores que gobernaban Puebla, no tenían pudor, ni remordimiento.